Cosa más le digo a los cantores que alabar Y en el campo de batalla El enemigo se confundió Si tú quieres la victoria que el enemigo se confunda Levanta tu mano ahora Y comienza a amar a Dios Tú le alabas y el fuego baja El fuego baja si tú lo alabas Tú lo alabas y el fuego baja El fuego baja si tú le alabas Si tú levantas tu mano y le alabas Algo, algo aquí en Tela Hora Algo va a suceder Si tú le alabas, si tú le alabas Si tú le alabas, si tú le alabas Algo, algo va a suceder Si tú le alabas, si tú le alabas Si tú le alabas, porque la vida no la va a ser Oye, algo va a suceder Porque cuando tú le alabas, no te sientes la bendición Si tú le alabas, si tú le alabas, si tú le alabas Se acabó la música Vamos a dar un aplauso al Padre la Vida Gracias Señor Gracias Jesús Para mí es verdad que ha sido un valor Un primer a bendición de desestarse Poder estar aquí con ustedes No estaba En mi agenda estar aquí Pero sin la de Dios El martes salvo a California Donde estaré tres semanas por allá En unos eventos hermosos Entre ellos Uno de los eventos es un reto Porque estaré ministrando en un congreso Afroamericano de morenos Soy el único boricua El único hispano que voy a predicar ahí Todos son morenos Grandes conferencistas Bueno Dice El apóstol Que Dios le dijo que yo era el predicador Ellos le llaman el main preacher Se van a ver conferencistas Se van a ver conferencistas Pero las predicaciones de la noche Que me toca la responsabilidad a mí Ya no tienen un traductor Para poder estar allá En esa conferencia Y yo creo que es un reto Y una bendición Una puerta grande Que Dios nos abra La gloria sea la damos al Señor Todo el tiempo Porque toda la gloria es de Él Le comparto esto Para que me ayude En oración Porque nunca había tenido Un reto tan grande Como ese Le he predicado A multitudes Hace dos meses Estuve en Costa Rica Fue algo impresionante La noche penúltima Jueves Fue algo impresionante Lo que pasó allí En el momento del llamado Ya tengo como 100 personas ahí Que iban a aceptar a Jesucristo En el momento comienza a llover Fuertísimo Un aguacero Que yo nunca en mi vida había visto Un aguacero como este La gente empezó a irse Y yo no sabía qué hacer El culto se estaba Rompiendo en pedazos La gente yéndose Yo no sé Pero era el momento del llamado Y yo digo Dios mío Es el momento más importante Tengo como 100 personas Ahí aceptado a Cristo Ninguno se mueve Ni los cristianos corriendo Y yo dije Bueno Si yo salgo corriendo Busco la escolta Me traen el carro Y me salgo corriendo De este lugar Aquí se rompió el culto Y tuve que inventarme La tuve Que me vean el Facebook Praticando sin zapatos Descalzos Y todo mojado Eso es para lo que pasa Me quita los zapatos Me quita las medias Me quita las colmas Me metí en una fe poderosa Y le dije a la nube Te seca ahora En el nombre de Jesús En 10 segundos Como si hubiese Encerrado una llave Y hizo shhh Eso está en el Facebook Corriendo en el Youtube Usted lo busca Santiago Torres Costa Rica Y ahí aparece El video Cuando Dios detiene la lluvia Cuando las nubes De momento se van Y la luna Comienza a salir otra vez Aquello provocó Que todo el que se fue Comenzó a correr para atrás Y la gente se salía Acestando a Cristo De las casas Acestando a Cristo Aquello fue una revolución Al otro día Al otro día Díganos Cuando llego No podía creer Lo que estaba viendo Más de 7500 personas Abarrotaron Una plaza de fútbol En aquel lugar A que yo fui impresionante Y esa noche Dios me dio El regalo más grande Que me ha dado hasta ahora Yo sé que me va a dar Más grande todavía Pero hasta ahora El regalo más grande Que Dios me ha dado En el ministerio Que en una noche Se convierta Más de 1200 vidas Para Cristo Eso pasó hace Un mes y medio Atrás en Costa Rica Y he visto Cosas poderosas Dios ha hecho Cosas lindas Hermosas Y eso fue impresionante Ya el año que viene Estaremos en otra cruzada Ya Ahora en un lugar Más grande Para 10.000 o 15.000 personas La gloria Se la damos a Él Porque solamente Él lo merece Yo me acuerdo La primera vez Fue en Costa Rica También Víctor Estaba conmigo La primera vez Que un domingo Le predico 10.000 personas Cuando llego al hotel Lo primero que hago Es mirarme en el espejo Y cuando me miré En el espejo Me di cuenta Que era el mismo ¿Qué le quiero decir Con esto? Que a veces Nosotros pensamos Que llegar a llenar Un estadio O llegar a las multitudes Nos hace más grandes Que nadie Pero yo he comprendido Que aquí El grande Se llama Jesucristo Y que por más alto Que Dios pueda llorar Aquí la gloria Sigue siendo de él Por eso yo estoy aquí hoy Porque si hubiese sido otro Le hubiese dicho Al pastor Perdóname pastor Pero ya yo estoy En multitudes Yo no puedo ir Para un aniversario Para resumirle Eso en concierto Gloria al Señor Pero yo he comprendido Que Jesucristo En nuestro modelo Le predicó a multitudes Pero un día Jesús El grande El grande De los grandes Dijo Me es necesario Pasar por Samaria Cualquiera diría ¿Y qué hay en Samaria? Jesús en un estadio lleno No, no Una mujer en un pozo Aleluya Y si Jesús Tuvo la capacidad De predicarle a multitudes Pero también Tuvo la capacidad De decir Voy a predicarle A una mujer Cuanto más nosotros ¿Cuántos dicen amén? Por eso he comprendido Que la victoria Más grande De un evangelista De un predicador No es llegar a un estadio Sino es Predicarle Aunque sea uno Esa es la victoria Más grande No dejar de predicar Aunque sea A una Gloria al Señor Así que Si usted tiene un llamado Si usted tiene un llamado Evangelista Predicador Pastor Lo que sea Llévese eso En su mente En su corazón Aquí la grandeza De nosotros No está En llegar A la luz Está de Dios Cuando logramos eso Nos damos cuenta Que seguimos siendo A los mismos Y que la gloria Sigue siendo de Dios Amén Gloria al Señor La gloria Sancará Aleluya La derroca De un predicador Es dejar de predicar La victoria Es predicar Lo que sea Bueno Entonces Adoro al Señor Así que Le damos un aplauso Al Padre Al Hijo El Chino El Chino El Chino El Chino El Chino El Chino La música De José Llévese esa bendición Amado Es una bendición Increíble Yo no voy a llevar El mío Ahí está la música Mi casa no se cae Y nada es imposible Para Dios Y los dos discos Tienen un regalo Adentro Tienen un regalo Adentro Y es que Hoy estrenamos aquí Allá en el parque Estrenamos uno Mi casa no se cae Y hoy estrenamos Nada es imposible Tenemos los dos discos Y los dos discos Incluyen las pistas Completamente gratias Adentro Eso es para que usted La cante Mejor que yo O la dañe Si usted De los que la dañan Si usted De los que la dañan No cante en mi casa Porque se le va a caer Mejor canta Nada es imposible Para mí Pero mi hermano Mira Usted diría Pero para que yo Quiero pistas Si yo no canto Usted agarra Mira unción Es sobre mí Instrumental Y ora con eso Nada es imposible Ahí instrumental Y ora con eso Usted no va a usar Para algo No se preocupe Para algo Usted no lo puede usar Es para ponerle agua Y venderlo El único que tiene Permiso aquí Para grabar Nada es imposible Para Dios Es José El saxofón Hoy se la regalo Para que la incluya Y que esa canción Se haga viva En su vida En nombre de Jesús Así que mi hermano Dios me le bendiga Dios le guarde También aparte de los sirios Están allá las tichas Una tichas que dice Mi casa no se cae Otra que dice Nada es imposible para Dios Para que usted se ponga eso Y sin hablar Usted predique Amén Así que Dios me le bendiga Dios le guarde un aplauso Al Padre Al Hijo Al Hijo Al Hijo Al Hijo Al Hijo Vive Dios Bueno en que esta noche ¿Cuánto teoría le queda a vos Somos hoy? Amén Vamos a dar un fuerte aplauso Al Señor En esta noche Realmente 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 Su presencia Está en esta Hermosa noche Póngase de pie En esta noche Ya estamos terminando Aleluya En esta noche ¿Cuánto le queda a vos Todavía hoy? Ponte de pie Ponte de pie Ya nos vamos Ya se siente Gloria a Dios Yo honestamente No pensaba ni decir Nada al frente Gloria a Dios Pero usted sabe Cómo es esto Aleluya Y en esta noche Pues me han encomendado Una parte muy importante Y es la parte De la ofrenda Yo creo que esa es La mejor parte ¿Cuánto pueden decir? Amén Los hermanos que están aquí Me conocen bien Saben que a mí no me gusta Pedir mucho O no me gusta pedir Para mí Pero en esta noche Yo creo que si no Recogiendo la ofrenda No está completo el culto ¿Verdad que eso es así Pastor Vicente? Y yo sé que en esta noche Dios nos ha regalado Muchas bendiciones Dios nos ha dado Muchas cosas hermosas Sabemos que el Señor No nos compra Gloria a Dios No nos compra Bajo ningún concepto Pero cuando estamos Agradecidos De parte de Dios Creo que hay un corazón Contrito Con tristos y humildados Que adora a Dios En esta noche ¿Dónde están los que están En esta noche? Adorando a Dios Levantando las manos Arriba al cielo Y diciéndole Gracias Señor Porque en esta noche Tú has ministrado En esta noche Tú has juzgado Y en esta noche Pues vamos a tener Vamos a recoger La ofrenda Gloria a Dios Y escucha esto Antes de entrar en la palabra Gloria a Dios Dice en Ecclesiastes 35.4 Escucha lo que dice Voy a leer el 1 Y hasta el 4 Dice cumplir la ley Es como muchas ofrendas Observar los mandamientos Ofrecer un sacrificio salvador Ser agradecido Es como ofrecer Flor de harina Socorrer al necesitado Como ofrecer sacrificio De alabanza Apártese del mal Complease al Señor Alejarse de la injusticia Repara los pecados Y escucha esta parte No te presente Con las manos vacías Ante el Señor Pues está Pues está mandado Que se hagan estas cosas En otras palabras Iglesia Hemos venido a casa De Dios para adorarnos Y no podemos salir Como llegamos Tenemos que En esta hermosa tarde Y noche del Señor Vamos a darte Lo mucho que el Señor Nos ha regalado ¿Cuánto pueden decir a mí? Así que en esta noche Yo no voy a entrar En como decimos En detalles Lo que Dios Ha puesto en tu corazón Yo sé que cuando tú Vas al culto Se para un ofrenda Para el Señor De lo mucho que Dios Nos da Escúchame bien En esta noche Tú vas a dar a Dios ¿Cuánto dicen a mí? Así que en esta noche Creo que Los hermanos Van a pasar al frente ¿Verdad que sí? Pasen al frente Vamos a recoger En tu ofrenda Mientras cantamos Estos corritos Así que en esta noche Creía que no iba a cantar Pero no cantando ¿Cuánto quieres cantar todavía? Así que pasen A su nombre A su nombre Le damos gracias Señor Este corrito Es para amar A mí Con el Dios Y si yo la mar También emociona Siente lo mismo Que yo Y si yo la mar Y si yo la mar En esta noche Este corrito Es para amar Con el Dios Y si yo la mar En esta noche Es siempre lo mismo Que yo Y este corrito Es para amar Con el Dios Y si yo la mar También emociona Como que siempre Es para amar Y si yo la mar Seale En esta noche Y si yo la mar Y te agasta La noche En esta noche Seale En esta noche Astro En esta noche Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo ¡Júnto! Espíritu! No강 ¡Júnto! Lléname, 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 Jesús Santo, lléname, lléname tu amor. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Gonzalo, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Gonzalo. Salimos e invitamos a ti, no se me gusta de quien te muerdo, mira, no se ponga más fuera porque estás aquí, cuántos freques no daría, estoy cruzando hasta aquí. No vamos a gozar el ching, no vamos a gozar el ching, no vamos a gozar, no vamos a gozar, levanta la mano todo, levanta la mano arriba del cielo enseñando victoria, que es que la gano. No vamos a gozar el ching, no vamos a gozar el ching, nos vamos a gozar el ching, nos vamos a gozar. Por eso la palabra lo dice que el cosmo le entrega la mejor razón, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. Estamos con todos una niñez, en huevo y oración. Y ganas tú, girando el cielo, hasta el Espíritu Santo. Girando el cielo cuando ven en el lugar. Ya estamos con el Espíritu Santo. ¡Santo le va a ser más bien con el tiempo! ¡Santo le va a ser más bien con el tiempo! ¡Santo le va a ser más bien! ¡Santo le va a ser más bien con el tiempo! Estos son los paris de los pequeños canales, ¿sabes? ¡A su nombre! ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre! ¡A su nombre, a su nombre! ¡A su nombre, a su nombre! Padre, mira a aquellos que van a salir, Señor, y van lejos. Bendícelos, cuídalos, Señor, en el camino. Oh, Padre, que tu sangre les vaya con ellos y los defiendan y los protejan, Señor Jesús. oh gracias por esta fiesta maravillosa Señor y que mañana en cada congregación en cada lugar donde se adora tu nombre Padre tu gloria sea mayor, aleluya que tu gloria sea manifestada de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros oh gracias mi Señor, sé con nosotros en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo aleluya, puede salir, gracias que bendigo ¡Góndate!